¿Qué tal amigos? Nos encontramos con el ganador de la competencia de progordismo, Luis Rodríguez. ¿Qué tal Luis? Esta competencia titánica salieron desde Pozorja en la mañana, recién llegaron hace unos 10 minutos. ¿Cómo fue esa competencia? Primera vez, primeramente, primera vez que competí en esta competencia sin conocer la pista. Vine siempre mirando a los compañeros que iban adelante para poder avanzar porque no tenía ni idea por dónde tenía que localizar la pista. ¿Piste cuánto tiempo te hiciste en la competencia? No. ¿Tú ya no tienes ese dato? No tengo el dato. Cuéntanos, ¿qué partes de la competencia se te hizo complicado? Algunos palos en la... De Pozorja hasta la entrada, aquí hacia el lado de unas olas inmensas, que no se podía dominar el bote, demasiado fuerte el bote, demasiado complicado. Entonces, ¿primera vez que concursas? No, primera vez que participo en esta clase de competencia. ¿En esta modalidad? Sí, Pozorja, Guayaquil. Nunca había participado corriendo en el mar. Pero anteriormente practicas este deporte siempre. Sí, sí, pero en esta pista no. Cuéntanos, entre los que estuvieron compitiendo, ¿cuántos concursaron? Y tú que quedaste en primer lugar, ¿cómo viste a tus competidores? Todos nuestros compañeros venían compitiendo, solo que la pista es muy complicada. Se venían quedando uno, 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 porque el sorteo de las olas fue... hacía fuerte. Y sobre todo que ya en la parte final, uno de los competidores que venía en primer lugar, lastimosamente se quedó un poco dañado y aprovechaste. Veníamos juntos, agarrado la mano, pero ya la quilla de estabilidad del bote se me atorció y ya no podía maniobrar el bote. Listo, muchas gracias, Luis. Gracias. Gracias.